Hola, continuamos con el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás a administrar el menú de enlace o los menús de enlaces Si vemos aquí nuestro menú principal tiene el enlace inicio que nos lleva a la página principal y el enlace sobre nosotros que nos lleva a nuestra página sobre nosotros Cuando pasamos el mouse sobre el menú principal vemos este lapicito que aparece de editar Podríamos simplemente hacer clic y nos da la opción configurar bloque y editar menú En este caso hacemos clic en editar menú y vemos que tenemos acceso al menú ¿Qué pasaría si tenemos tres o cuatro menús que en este momento no están visibles en la página? Como fue el caso de este que pudimos a través de un acceso rápido llegar al enlace que nos lleva a editar Hay menús que podríamos tener y que no están publicados o que no aparecen en la página actualmente Pero los estamos preparando Entonces eso realmente lo que tenemos que hacer es ir a estructura Ir a menús Y ahí es donde tenemos los menús En este caso vemos que ya tiene cinco menús Administración, herramientas, menús de cuentas de usuario, administración principal y pie de página Vamos a crear un menú Por ejemplo Lo vamos a llamar herramientas Para admin Ok, aquí podemos poner links Que le sirven al administrador Ok, mi idioma Vamos a dejar español y le vamos a guardar Ok, el menú ha sido agregado Aquí ya podemos añadir un enlace Vamos a añadir un enlace Y puede ser por ejemplo Analizar toda la estructura Lo que podremos hacer es por ejemplo Como este menú adicionar Noticias nacionales Entonces para no tener que clicar en administrador Contenido, agregar contenido Lo que haremos es directamente copiar este link Que es el que vamos a utilizar Con el botón derecho clico aquí Copiar dirección del asco Porque no me acuerdo Ok, lo que nos sirve es desde aquí Entonces este sería el enlace Al que vamos a enlazar Este link Entonces adicionar noticias nacionales La opción activada Es decir, si va a aparecer en el menú Si es que se está mostrando en alguna parte Entonces acceso directo a crear noticias El enlace padre Bueno, será herramientas para admin Y en el peso 0 está bien Esto con el peso 0 estamos diciendo Que será el primer enlace Nos ponemos peso 1 Pues será el siguiente enlace Y así Vamos a añadir un nuevo enlace Por ejemplo Para página básica que hemos creado Ok Entonces Adicionamos el enlace Eso es lo que se llama Un enlace Relativo Una ruta relativa Que es relativa a esta Nuestra página Aquí nos dice Bueno Que existen tokens Como por ejemplo Front Que es para la página principal Que se puede utilizar aquí Entonces Vamos a utilizar Título de enlace de página Vamos a poner Crear Crear Página Estática Descripción Crear Página Estática Bueno Realmente aquí es solamente Para que el usuario lo lea El usuario administrador En este caso Vamos a poner peso 1 Para ver Como quedaría Guardar Y vemos que aquí Adicional noticias nacionales Quedó antes que Bueno que esto realmente Lo podemos mover así Simplemente haciendo clic Sobre la flechita Y moviéndolo Arrastrándolo para arriba Y bueno Podemos cambiar el orden Le damos a guardar Y listo Ya tenemos Nuestro menú creado Si vamos a Estructura Menús Veremos que Ya tenemos nuestro menú Que se llama Herramientas para admin En el próximo video Veremos Como mostrar Este menú En alguna región De nuestra página Sin más por el momento Nos vemos en el próximo video Hasta pronto